Bienvenidos Live, nos encontramos aquí en el restaurante Lucio de la Ciudad de México y estamos con nuestro amigo Julián Arroyo, el expresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México. ¿Cuál es el motivo y el mensaje, Julián? Gracias, muchas gracias a TVO de New News, Julián Arroyo. La verdad estamos muy contentos, iniciamos un año 2020 donde vamos a hacer que nuestras acciones, nuestros socios sigan participando en la industria turística, en la parte folclórica, en la parte gastronómica, en la parte de nuestros grandes atractivos turísticos. Y hoy nos tocó, a través de una invitación muy especial, venir a promover un gran festival en Oaxaca, un festival que nos llena de orgullo, que va a haber un festival de chefs, de autor, donde van a mostrar esta parte de la gastronomía auténtica, casera, mexicana, antigua. Y bueno, hoy estuvimos invitados a esta rueda de prensa, donde realmente se demostró que este evento ya a unos días, en el mes 17 y 18 de enero, va a estar en Oaxaca. Y bueno, vamos a apoyar a través de nuestros socios, de nuestros operadores que viajan a todo el mundo, a las ferias más importantes del sector turístico, donde vamos a promover programas y paquetes turísticos, donde no solamente la ciudad de México, sino los 42 estados, donde vamos a integrar ellos, y es un voto de confianza para Oaxaca, que es una belleza, donde vamos a ir a todos los eventos, los festivales culturales, donde los tenemos que integrar, los tenemos que dar a conocer a través de nuestros medios, nosotros somos un portavoz, así como los medios de comunicación, los agentes de viajes, son los grandes vendedores, y son realmente los grandes personalidades o asesores, que recomiendan y también integran el producto turístico, y que pueden vencer perfectamente, que vengan a México, a nuestro querido país. Hoy, en nuestros agentes de viajes, hacemos la promoción turística, la MAC, Ciudad de México hace la promoción, vinculando a todos por el sector turístico. No estamos muy contentos de participar en este proyecto, en este evento, en este festival. Entonces, ¿la estrategia es esa, hoy en día, porque a falta de los apoyos federales, ¿qué es lo que están siguiendo las agencias de viajes, y particularmente las de la Ciudad de México? Sí, se tenía un apoyo, un recurso para las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, donde nuestros operadores viajaban a buscar turismo en el mundo, en las ferias más importantes. Hoy estos recursos son, no existe este apoyo, donde solamente participaban con un pago muy básico, y que ayudaba a poder viajar, a poder participar, a estar en una serie, a ser más importantes, compitiendo con todo el mundo, con todos los destinos turísticos. Hoy México, no competimos en el Estado, no competimos entre empresas, competimos con países que están participando en este modelo de ferias turísticas, y hay una gran competencia. Entonces, hoy, desafortunadamente, los costes son muy altos, y nosotros estamos sacando la casta, en vinculación, en apoyo, a través de la asociación, hemos hecho un mensaje de trabajo, donde nos estamos organizando, para buscar buenos costos, buenos precios, e ir a estas ferias, donde vamos a llevar el producto turístico, y que ha integrado, donde vamos a integrar, a los hoteles, a la gastronomía, a los días de turistas, a la artesanía, al folclor, todo esto en un nuevo profesional. Hay muchas empresas que quieren salir para presentar los clientes, como los negocios, la iniciativa privada. Así que este año será nuestra estrategia. Nos vamos a Fitur, Madrid, próximamente en unos días, y estaremos presentes en un stand, donde participaremos, y recebremos cuatro proyectos turísticos, en negocios, en citas, en el golf. También lo haremos en Colombia, en Berlín, y en otras ferias importantes, y en turístico, que también es un ambiente importante. Así que, esto será parte de nuestra estrategia. La capacitación, y también, sumado a la tecnología, para que los agentes de viajes se sientan fortalecidos. Hoy, me siento orgulloso, porque estamos creciendo el número de socios. Estamos, están abriendo más agencias de viajes. ¿Cuántos son los socios que tienen actualmente? Estamos, hoy, a 945 socios. Estamos integrados a nivel nacional, y nos da mucho gusto, nos estamos participando. Y no solamente agencias de viajes, hoteles, restaurantes, también atractivos turísticos, y hoy por hoy, es que estamos, también, fundados en todos los sitios. Así que, muy contento. Muy agradecido con los medios. Julián, mencionabas la capacitación y la tecnología. Hoy en día, la tecnología habilita valor y permite realizar más transacciones hacia el usuario, hacia los clientes. ¿Cómo están las empresas en lo general, las empresas de agencias de viajes? ¿Y cuál es la estrategia a seguir? Porque decimos tecnología, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Hoy podemos decir que, ya las agencias de viajes han iniciado, iniciaron sus modelos de negocio, personalizar sus empresas, o enfocarse a algo muy especializado. Hoy ya, la gente de viajes no puede vender un viaje, porque tiene competencia muy fuerte de la tecnología. Lo que hoy ya hacemos, es mostrar a través de la capacitación, y decirles que la herramienta, la tecnología, las empresas de tecnología, puede ser una gran herramienta para la capacitación, o para poderlos integrar en plataformas propias, en páginas web, o en aplicaciones, donde pueden sumar, y que ellos van a tener beneficios, como opciones, unidades, en fin. Y esto, lo estamos trabajando de manera escalonada, poco a poco. Me da mucho gusto decir que tenemos grandes empresas de tecnología, como socios, como aliados, con el consejo directivo, empresas como Amadeus, Traveport, o Sabre, que son empresas muy fuertes, que ellos tienen preparado ya toda la tecnología a nivel mundial, y que hoy, por hoy, están trabajando con las agencias. Ellos nos ayudan a facilitar toda la tecnología, para que las páginas web de nuestros agentes de viajes, de sus empresas, puedan integrar esta tecnología, sin ningún costo. Obviamente, una capacitación integrada, que se hace periódicamente, con un calendario, y que nosotros estamos planos supervisando, de que los agentes de viajes estén capacitando. Pero además, por último, diplomados, con temas muy importantes, que avalados, no solamente, por la Secretaría de Turismo, sino también, las universidades internacionales, como la de Madrid, que hoy, a finales de diciembre, lanzamos un diplomado, para el sector turístico, agentes de viajes, con temas muy importantes, como e-commerce, producto turístico, producto de desarrollo, en fin, tenemos ahí, y hoy, están haciendo este diplomado. Así que, es de gran interés para un servidor, en el tema de la capacitación. Y, precisamente, hay un proyecto, en el tema de idiomas. Queremos prepararnos, tenemos que capacitarnos, pero tenemos que hablar idiomas. Podemos prepararnos, en el servicio, podemos prepararnos, en un distintivo M, podemos prepararnos, en otros proyectos, que hoy, ya están ahí, pero, hay que prepararnos, en traer turismo chino, pero hay que hablar chino, mandarín, hay que hablar inglés, para traer turismo americano, hay que hablar árabe, porque ya, ya viene un vuelo, y ya se fue inaugurado, de Arabia Saudita, de la India, pero tenemos que tener, gente preparada, desde hoteles, restaurantes, agentes de viajes, que deban de hablar, eso nos va a hacer crecer, como lo están haciendo, países, a nivel de Centroamérica, o en otros países, de Latinoamérica, que están apostando, a la educación, a la capitalización, y, obviamente, al idioma. así que, estos serán, partos y factores importantes, en este plan de año, para poder, traer turismo extranjero, y otros mercados, que no estaban, en el mapa, de la India, o de Arabia Saudita, o de China, obviamente, llegan, pero, todavía, no hay, no hay, un idioma, que se pueda hablar, o una señalización, que se pueda hablar, o sea, estamos trabajando, en muchas cosas, en materia de capacitación, y tecnología. Pues ahí está, amigos de Gemini News Live, como la, asociación mexicana, de agencias de viajes, de la Ciudad de México, es, sin duda, un impulsor, y del, del turismo, eh, nacional, a nivel internacional, para toda la gente, de México. Eh, ¿cuál es la dirección, eh, de internet, o la página web, de la asociación? La página web, eh, triple W, es, amamav, A-M-A-V, México, todo punto, punto MX. Y nuestra, oficinas, que están, Álvaro Obregón, número 248, interior, 202, en la colonia, Roma Nord. Pues ahí está, amigos, para todos los amigos, empresarios, eh, que tienen su agencia de viaje, y que están relacionados, con el turismo. Pues muchas gracias, Julián, y que sigan los éxitos, y que haya mucho éxito, allá en Madrid, eh. Gracias, los invitamos a que se sumen, a la asociación, van a tener muy buenos beneficios, una beneficia, muy pequeña, porque tienen que pagar, y los beneficios, y los resultados, y la vinculación, que nosotros nos encargamos, es para ellos. Así que, los invitamos a que se sumen, confíen, que nosotros vamos a respaldar, y estar vigilando, cuidando, eh, eh, para que crezca, nuestro sector, que es el turismo, de gran importancia. Ok, pues muchas gracias, y mucho éxito. Gracias. Gracias, Kulit.